Para contarles sobre mi encuentro con los Alfaro, voy a empezar por unos empolvados cassettes de video que encontré en la casa de mi madre, y que me han ayudado a reconstruir la memoria que tengo del Ecuador cuando yo era niña. Es durante esta época que empiezan a cocinarse los ingredientes que más tarde forman al movimiento Alfaro vive carajo. En algún momento, durante un corto periodo que viví con mi familia en Dallas, Texas, mi papá compró una de las primeras cámaras de video casero que salieron al mercado. Era una Betamax. Con lo novelero que era mi papá, esta cámara se convirtió rápidamente en su juguete favorito. Disfrutaba al ver la sorpresa y la emoción de la gente que le rodeaba, al mirarse por primera vez en una pantalla de televisión. Sacaba la cámara en ciertos momentos que consideraba especiales, como la visita de los vecinos, las reuniones familiares, o en cualquier otro momento que alguien nuevo llegaba. Cuando regresamos al Ecuador en 1978, yo tenía ocho años, y una de las primeras cosas que me impactó al bajarme del avión fue la sensación de que todo cambiaba de ritmo y empezaba a vivir en cámara lenta. En ese entonces no me importaba nada más que mi equipo de natación. Nadaba tres horas diarias, y mis únicos amigos de esa época los hice allí. Presentamos la telenovela El Triángulo. Yo tenía nueve años cuando Jaime Roldós Aguilera fue presidente de la República, después de varios años de una dictadura light. Mientras tanto, el grupo Alfaro Vive Carajo comenzaba a reunir sus primeros integrantes de la organización. Santiago Quimán era profesor de Sociología de la Universidad Central, y pertenecía ya a un grupo de logística del M-19. Cuando fue parte de los Alfaro, tenía 27 años, y se consideraba el viejo del grupo. Le pregunté por qué aparece en los Alfaro paradójicamente cuando el país recupera su democracia, y más aún con un presidente de izquierda. En plenos resultados electorales. Porque hasta 1960 este país es otro país del que ahora vivimos. Guayaquil, que era el centro económico del país, era un puertito, chiquito. Cuando el malecón, los barcos atracaban ahí, bajaban el banano sobre el hombro, se viajaba en REN, Riquito y Guayaquil. O sea que hasta los 60, Quito no se extendía más allá de La Colón hasta el sur. Estábamos hablando de pueblos rurales conectados con el campo, con la vida de las haciendas, o con la vida de las plantaciones de café, de cacao. El movimiento social era un movimiento ideológico, no había un movimiento social. El movimiento campesino indígena que hubo fue en los años 30, 40, y fue focalizado con un movimiento muy propio, de lucha directa contra un patrón. Pero no se podía hablar de movimientos políticos nacionales, de construcción de políticas nacionales. Entonces el liberalismo, el conservadorismo dirigían el sentido de la vida. Entre los años 70 y el 80, con el aparecimiento del petróleo, el país cambia radicalmente. Aparecen masas urbanas, tanto universitarias como obreras, que se disputan un vacío, un desorden, un país que no está construido. Y entonces todos los grupos urbanos intentamos construir un país, los rebeldes y los no rebeldes. Es la explosión y la construcción de las ciudades. Por primera vez aparece una clase media gigantesca, que tiene refrigeradora, carro y ropa nueva. Pero claro, de rebeldes acomodados. Entonces el 80 le coge a la clase media acomodada y desesperada por no hundirse también rápidamente. Pero como este país ofrece tan poco el resto, se queda como una clase media en el aire y entonces se vuelve rebelde. Y es a la que los alfaros intentan conectar. O sea, con los rebeldes nos vamos, son la mayoría, están en la ciudad sin destino y sin futuro. No quisiera señor que me tome por un cuambra malcriado. Porque veo un balonrazo. Estamos en los alrededores del palacio legislativo, en donde en estos instantes están culminando los preparativos militares para la transmisión del mando. Vemos elementos especiales de las fuerzas armadas ecuatorianas de alfilar a un costado del palacio legislativo para rendir los honores de estilo a los altos jefes de estado y otros funcionarios que nos deberán visitar el día de hoy. Los partidos políticos nacen en el 70 y el 80 de una manera tan organizada, tan armada, tan pensada desde Europa que es impresionante, ¿no? Si se hace una ley de partidos, se plantea que ahora el Ecuador debe ser como Europa, bien organizadito, los empresarios su partido, los obreros su partido, los campesinos su partido. Todo va a funcionar bien, una democracia perfecta y bien armadita. Y se construye el país con una identidad moderna. Este gobierno, con la fuerza del derecho y de su origen popular, no confunde libertad con anarquía, crítica con irrespeto, tolerancia con aburria. No hemos abdicado ni abdicaremos de las tesis de los derechos humanos. Somos claros al expresar que los derechos humanos no pueden ser invocados como arbitrio negativo de las democracias o caballo de Troya de los extremismos. El abogado Jaime Roldós Aguilera venía de una vertiente populista y de un cuadro socialdemócrata. Entre el 77 al 79 se construye el nuevo Ecuador. Y ese Ecuador comienza a caer desde la muerte de Roldós. El accidente aéreo del presidente Roldós es una de las primeras imágenes fuertes que recuerdo de esa época. Habíamos regresado de la natación y la empleada nos abrió la puerta llorando a mares. Entramos corriendo enseguida a ver la televisión. Son las 6 de la tarde más 52 minutos. Yo lo dije el 10 de agosto. Los días siguientes no paraban los reportajes. Me conmovió sobre todo la imagen de sus hijos, que tenían casi las mismas edades que mis hermanos y yo. Y entonces los Alfaro crecen en medio de esa transición, del sueño a la nada, digamos, del sueño al caos. Debemos lamentar y llorar el destino fatal que la historia nos ha impuesto en este año 1981. Pero al mismo tiempo, sobre este dolor y estas lágrimas, sembrar el porvenir que con clara inteligencia y alto espíritu patriótico, el presidente Roldós comenzó a construir. A la muerte del presidente Roldós, Osvaldo Hurtado asume la presidencia por los próximos tres años. Hurtado venía de la democracia cristiana. En el año 1984, fue la primera vez que yo presencié una campaña presidencial. La imagen del León Fébrez Cordero era la más fuerte, y el país entero estaba empapelado de amarillo y rojo. El eslogan, si se puede, se lo escuchó por primera vez ahí. Siempre he pensado que es una frase que condensa y esconde nuestros complejos más arraigados, que después la utilizamos para animar a la selección ecuatoriana de fútbol. Juan Cubi estudiaba sociología en Francia, y antes de volver al Ecuador, pasó por la guerrilla en Nicaragua. Tenía 22 años. Tú cuando ves un proceso como el nicaragüense, que ya no es una referencia bibliográfica ni documental, sino vital, de pronto sientes como que es posible hacerlo. ¿Cómo empezó esto? Yo creo que ahí se dio un factor que determinó el surgimiento de esta organización, y es que muchos de los que fundamos o conformamos la organización estudiábamos en la Escuela de Sociología, en la Central. Y nos fuimos vinculando a actividades políticas, como salían las manifestaciones, tirar piedras, hacer organización de carácter política, legal. Y posteriormente, con toda la onda del sandinismo, la revolución sandinista, que se convirtió en una especie de meca 20 años después de la cubana. Todos fuimos a dar a Nicaragua, todos aprendimos, nos vinculamos. Y eso implicó que al regresar, o al toparnos aquí con toda la idea de construir un proyecto, ya teníamos una serie de lazos previos. El aporte de los que estudiaban afuera era muy importante para la formación del grupo. Santiago, por ejemplo, venía de Bélgica. Decidimos regresar a América Latina. Dijimos, solo nos queda América Latina. Y vamos a hacer de América Latina algo tan hermoso como era Cuba. Estoy hablando de 1970. Entonces, apenas llegué yo acá, la primera tarea que me planté, tenía 19 años, era montar un movimiento guerrillero y eso es lo que intenté. Formé un grupito con la gallada. Y lógicamente me metí a la política. Y a partir de la política, hace más o menos 12 años, metido en movimientos políticos que intentaban proyectos armados, pero que siempre fracasaban. Y que trabajaron durante esos 10 años, sobre todo, en la formación de grupos sindicales. Patricia Pañerrera era desde esa época la pareja de Santiago. Ella, por su lado, con un grupo de amigos, comenzaron a crear vínculos con un movimiento en Colombia. La Patricia tiene un íntimo amigo que es de Juan Carlos Acosta. Juan Carlos Acosta era hijo de Francisco Acosta, ex canciller de la República. Y Juan Carlos Acosta tiene un íntimo amigo que viene recién de Nicaragua, con muchos cuentos de un movimiento sandinista que escuchaba los Beatles y que usaba la Inter Ray-Ban. Y un arma en el brazo. Entonces era una imagen del Bacán. Y ellos se conectan indirectamente con un movimiento clandestino que intenta hacer una guerrilla en el Ecuador. Y comienzan a trabajar para ellos que están conectados con el M-19. La mayoría de alfaros con quien conversé concuerdan que en ese entonces los partidos de izquierda que proponían los cambios más radicales, como el MIR, estaban en una etapa letárgica. Y ninguno de los movimientos que proponían una lucha armada lograban dar ese paso. Patricia Peñerrera, al igual que Juan Carlos Acosta, salieron de una fracción del Partido Socialista llamada Avanzada Obrera Campesina. Poco después, Patricia recibe una invitación del M-19 para ir a la guerrilla en Colombia. Tenía 19 años. Nos propusieron un viaje a Colombia, al frente sur, a la parte del Caquetá. Supuestamente solo para tres meses. Y cuando ya llegamos allá, a mí personalmente me encantó. No fue una discusión ni política, ni para dónde van, ni cuál es el cuento sustancial del M-19, nada de eso, sino más bien la relación, el vínculo, la manera de concebir la vida guerrillera, los colombianos, la cháchara, o sea, todo eso me pareció chévere. Y yo me fui quedando. Me integraron a la Dirección Nacional del M-19, pero yo creo que más fue como un reconocimiento muy generoso de Batman respecto de los ecuatorianos, o sea, yo como representante de ese grupo de gente que él llegó a querer muchísimo y a admirar muchísimo. Después de eso, ya teniendo esa designación cuando estuve en Cuba, ya no pude ser soldado raso, digamos, como me correspondía según mis sentimientos. Patricia llegó a ser jefe de las Fuerzas Especiales del M-19, uno de los rangos más altos de esta organización. En esa escuela yo ya hice una especialización que me costó casi mi personalidad. Nosotros, así específicamente, nos dedicábamos a la toma de unidades militares del ejército colombiano. Nos infiltrábamos ocho o diez personas lentamente a lo largo de dos noches seguidas en un cuartel y lo atacábamos desde adentro, utilizando un montón de técnicas, básicamente vietnamitas, ¿no? Es como unos movimientos de gato que vas haciendo a lo largo de la noche y en el día te escondes en unos huecos que se preparan con anticipación. Si el ambiente es así, tú te tienes que mimetizar más o menos como ese matorral y pasar así de día como que fueras del matorral y de noche avanzas, avanzas, avanzas hasta que algún rato llegas. El último en el que participé, donde me hirieron, fue lo que se llamaba un ataque a las Fuerzas Vivas, o sea, a los soldados mismos del ejército, que entrábamos a que todos se mueran. Era el aniquilamiento total, le llamaban ellos, ¿no? Y eso significa un combate muy terrible, muy duro, muy doloroso, porque cuando ya llegas, las personas reaccionan, ¿no es cierto? Ellos son también formados para reaccionar militarmente con fusiles, con granadas, con explosivos, y eso se volvió una explosión terrible, un incendio, volaban los techos, las sillas, las bancas, las camas, las cobijas, las personas, todo, ¿no? Entonces sí, sí tengo el recuerdo de que es como un infierno. Creo que un ser humano no está capacitado para vivir la guerra así. Desde este punto, Patricia fue el vínculo más importante que tuvo el ABC con el M-19. Y entonces llegó un momento en que había que tomar decisión, o con el M o con los Alfaro. Y en ese momento los Alfaro eran una unión de grupos dispersos y liderados por un tipo que era querido por todos y que cocinaba a todos, que era el Arturo. Arturo Jarrín fue el comandante de Alfaro Vive desde un inicio. Él, junto a otros dirigentes, fueron alumnos de Santiago. Arturo lideraba un grupo conformado de campesinos de la costa y jóvenes de algunos barrios populares de Quito. La propuesta del ABC tenía fuerza por dos razones. Una, una lucha armada real. Y dos, por ser la unión de varios grupos de izquierda. Nunca llegamos a ser una organización con un tronco único, ¿no? Creo que desde el inicio hasta el final, como que siempre se mantuvo esa idea de que proveníamos de distintas experiencias y nos unimos sólidamente, pero con ciertas como particularidades o identidades. Y ahí es que empieza, pues, la gente a moverse, ¿sí? Distintas expresiones de estas propuestas políticos militares. Y ahí nos vinculamos con el Arturo. Yo estuve con el Arturo en Nicaragua. Pero en ese punto me intrigaba saber, ¿qué es lo que le convirtió en líder al Arturo Jarrín? Primero porque la hace. O sea, él no se conectó discutiendo con nadie, sino ¿qué hacemos? Entonces, la hace. O sea, hay un montón de gente que quiere construir un grupo armado y él dice, yo sí te lo hago. El Arturo se convirtió en una especie de catalizador, ¿sí? Porque en cierta manera, bueno, tenía un prestigio, tenía buenas relaciones, pero también contó con el compromiso. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros le pusimos como respaldo para el proceso, para que él lo condujera todo el contingente que nosotros manejábamos, todos los recursos. Y eso fue fundamental para que él pudiera negociar al interior de estos espacios diversos y lograr aglutinarlos. Jarrín logra juntar no solo distintos grupos de izquierda en un solo frente, sino que también une a grupos de distintas regiones del país. Él nos habló de la necesidad de un proyecto diferente. Y recuerdo que nos dijo, ¿qué opinan de la posibilidad de sembrar de fierros el país? Me acuerdo tanto. Tenía todo el carismo de un cristero, o sea, esos medio mesiánicos, sin decir mucho, sino la cara triste, sacrificada, el cuerpo mismo dispuesto a cualquier tortura, como lo demuestró después, ¿no? Pero era un cristero, entonces un cristero no duda, o sea, él tiene fe, en los ojos se le ve, y le sigues. Era el guerrero clásico, en toda guerra el guerrero clásico que no va adelante el combate, no es jefe. Solo en las guerras profesionales Bush tiene que estar en Washington. ¿Te va a servir ese material? Porque ahí está la voz de Arturo Jarrín Jarrín. Y tengo una entrevista de él, pero está muy mal grabada, es una entrevista que él se hace a sí mismo desde el penal. Ya. Y entonces él se graba en un aparatito, que habrá sido lo que tenía a su alcance en ese momento, y es una entrevista muy larga, de una hora, hora y media, que él mismo se grabó. No, esta es clarísima, ¿no? Sí, sí. Esta es muy clara. Sí, sí. Escúchela. Tú no sabes cuánto me da, y además son varios. Varios cassettes. ¿Quién es del comandante López? ¿Sólo te interesa lo de Jarrín, no? No, todo lo que tengas de Alfaro Jarrín, no, no. Habla Arturo Jarrín. Primera pregunta. ¿Cuáles son las aspiraciones u objetivos del grupo del que forman parte? El movimiento Alfaro Vive Carajo surge para llenar un vacío político que permita resolver los problemas más sentidos de ese pueblo y permita también resolver los problemas del país. Para la organización se inicia la búsqueda de la guía, el ideólogo y del conductor de ese movimiento. Ese guía, ese ideólogo y ese conductor lo encontramos en nuestra historia y precisamente en el general Eloy Alfaro. Siendo así, la organización se define y se caracteriza, en primer lugar, como una organización democrática, en segundo lugar, nacionalista, de amplio contenido popular, antiimperialista, por lo tanto, internacionalista, una organización de alfaristas, de hijos de Luis Vargas Torres, de Juan Montalvo, de Marcos Alfaro, de Pedro José Montero, de descendientes de los Chapulos, de los hermanos Cerezo, de Jarrín, de Jarrín. ¡Fuertes! ¡Nadiexaremos! ¡Alfago vive! ¡Alfago! Escucharlo fue una revelación. Es increíble pensar que 25 años después, este discurso sigue vigente. Y entonces, ahí nosotros planteamos entrar, pero con algunos elementos que nos permitan unificarnos. No teóricos, bien concretos. El uno era hacer plata y para eso propusimos un secuestro. Y el segundo era montar un movimiento militar bien organizado. Para eso propusimos la preparación de la gente en Colombia. Una preparación de unas 100 gentes, ojalá, en Colombia. Y el tercer elemento era una política socialdemócrata y no una política marxista. Y extrañamente no hubo ninguna discusión y entramos rápidamente, ¿no? Mucho se dio en Alfaro vive que la gente no es que leyó profundamente los postulados alfaristas, sino que tenían la sensación de que se necesitaba un cambio en este país. Y que para que ese cambio sea consecuente, la gente tenía que estar dispuesta a jugárselo. Y eso yo creo que fue lo que hicimos. Entonces creo que toditos se metían primero porque eran parte de un grupo. Y era la gallada y tú te vas con tu gallada, pues no vas a traicionar a tus panas. Usualmente involucras a un pariente, un hermano, a una novia, a un amigo, a alguien de la gallada, porque son las personas que de alguna manera tú conoces y sobre las cuales tienes una profunda confianza, ¿no? Una vez conformada esta primera línea o primera generación de alfaros, se sumaron al movimiento nuevos miembros de diferente procedencia. Yo militaba en un partido de izquierda. Entonces yo dije, basta, entonces basta y yo hago otra cosa. Y había surgido a veces, había tenido además algunos triunfos, algunas cosas buenazas, que eran chéveres, la toma del hoy y no sé qué otras cosas, ¿sí? Entonces ya dije, por aquí es la nota, ¿no? Entonces yo sabía, y además sabía que eso podía ir en mi vida, o sea, pero yo me metí creyendo, o sea, conscientemente de que ese era el camino. O sea, no aprobar ni nada, sino que dije, aquí es hasta la victoria. Yo tenía un poco de quinta en la universidad, me acuerdo que estábamos en el pre-universitario, los primeros días de clases en la Universidad Central, y llega una verdad de chinos. Vamos a las calles, compañeros, que tenemos que ir a protestar. Yo fascinada, qué bestia, primera vez en la vida que iba a salir a una manifestación. Yo fascinada, ya estaba más o menos en la revolución. Entonces, vamos, vamos, íbamos bajando por la Zodiro. Me acuerdo que todos, cojan piedras, cojan piedras, todo el mundo cogía piedras aquí, así, ¿no? Entonces, ahí estaban los chapas abajo, ¿no? Entonces empezaron a botar gases y nosotros a botar piedras y este, el otro, y las correntizas y todas las cosas. Entonces yo decía, bueno, esto es lo que anduve buscando, ¿no? Pero, claro, los chinos no me convencían mucho. Yo creo que el 80% de la gente se metió ahí por la aventura. Era atractivo, era un movimiento armado, pero nadie estaba, nadie discutía el sentido de lo que íbamos a hacer. Con la segunda generación de alfaros, la organización empezó a tener un carácter más anónimo. Sí estaba organizado más o menos por células, pero los miembros de una célula no se deben conocer con los miembros de otra célula. Varia gente, hasta ahora no sé el nombre. De hecho, ahora nos vemos en las fiestas y los unos se tratan por los nombres de combate. O sea, a veces hablas de la misma persona, pero el uno sabe el nombre real y el otro el de combate. Entonces, no, ya, se producen confusiones. Cuando escuché sus historias, pensé que si les hubiera conocido en esa época, tal vez hasta me les unía. Tal vez sí los alfaros pueden haber expresado un símbolo de bacanería. Pero también la aventura no es solamente el que te vas a dar de balas, sino que te estás arriesgando en grupo, en una gallada, y estás compartiendo intensamente eso que estás haciendo. Si eres joven en una sociedad como esta, donde te han dicho siempre lo que debes hacer, y por primera vez pasas a ser tú mismo y supuestamente estás decidiendo no solo el destino de ti mismo, sino de la humanidad, y te metes a actuar sobre eso con tu propia voluntad y libre, eso me parece que es un atractivo feroz. Debe haber sido en la segunda mitad del año 1983, que yendo en el automóvil de mi casa a la presidencia en una mañana, vi pintada en una pared de Quito un grafiti que decía, al faro vive carajo. Poco a poco fue evidente que la organización de un grupo guerrillero no era juego de niños. Empezaba a ser un proyecto de vida. Me comenzó a dar la impresión que lo tenían todo bajo control. El audaz asalto se llevó a cabo aproximadamente a las 18 horas 50 minutos, cuando tres asaltantes ingresaron al museo como simples visitantes. Pero que luego procedieron a desenfundar armas y amenazar de muerte a diversos empleados, Inmediatamente uno de los maleantes procedió a romper la vitrina donde se encontraban algunos objetos personales del general Eloy Alfaro, y sacó de ahí dos espadas con empuñaduras de oro y piedras preciosas, para luego emprender la fuga con sus compañeros en una camioneta color celeste. Marco Troya fue uno de los integrantes que participó en el robo de las espadas. Nos fuimos y yo sabía dónde estaba el carro y nos montamos en el carro, y el carro no arranca. Entonces creo que el Arturo coge la espada y sale corriendo. Además tenía una inscripción bonita, ¿no? Que decía que no me saques sin razón y no me guardes sin honor. La prensa publicó que Alfaro y Becaraz, es decir, el lema que estaba en la volante, era la autora de la sustracción de esas reliquias históricas. Y en adelante decidimos que, bueno, ya que la prensa sí nos había bautizado por el lema, la organización se llamaba Alfaro y Becaraz. El robo de las espadas fue un acto que simbolizó el inicio de la lucha armada. El cuidado de ellas venía con una carga grande de responsabilidad. La idea era de que todo podía caer en manos de la represión, todo. Hombres o armas, lo que sea, pero no la espada. Entonces el cuidado de la espada por eso era tan secreto. Cada vez que preguntaba por ellas, conseguía una reacción extraña. Allá, en el cielo. ¿Tú los diocitos sabes? ¿No sabes? ¿No sabes dónde está el faro? Muy sinceramente, no, tampoco. No las he visto nunca y ahí está la respuesta. Las espadas de Alfaro se las dieron a unos brujos del Chimborazo, brujos de comunidades indígenas. ¿Por qué no se las devuelven al pueblo de Montecristo? Aquello sería lo ideal en el momento en que consideremos... ¿No les parece una gran idea? Claro que sí. La voy a plantear en el seno de la organización para que... Y a ver si el museo de Guayaquil viene ahora a reclamársela al pueblo de Montecristo. ¿Por qué no lo hacen? Aún no. ¿Y el busto también? ¿Por qué no lo van a poner ahí? A algún momento lo haremos cuando consideremos que en el pueblo existen condiciones de felicidad real. Cada quien se inventaba cualquier pendejada. Si era lo que decía un nuestro, dice que algún día volverán las espadas y resurgirán de ni sé dónde, cuando la patria haya cambiado, pura demagogia, ¿no? Las espadas están perdidas. Verás acá, es el penal más o menos, así voy a dibujarle, ¿ya? Aprovechando el encuentro con Marco, le pedí que me cuente cómo cavó un túnel de 300 metros hasta el interior del penal García Moreno. Liberaron al comandante Arturo Jarrín y a cuatro compañeros que juntos habían sido detenidos meses atrás por un robo al Banco del Pacífico. Enfrentaban una condena de seis años de cárcel. Son pertenecientes al grupo Alfaro Vive. Ellos son los señores Ahmed Vascones Viteri, el señor Ricardo Jarrín Jarrín, el señor Rubén Ramírez Olmedo y el señor Manuel Cerón Robalino. Quizás se trata del operativo más audaz que realizó el grupo. Hasta ahora no consigo cómo cavaron el túnel, a pico y a pala, sin ningún conocimiento técnico. Más o menos, ¿no? Te debería revisar bien, pero el túnel en principio se fue así. Sí. Ahí nos dimos cuenta y subimos hacia acá. La idea era hacer el hueco acá. Este era el lugar donde los compañeros hacían ejercicio. Marco y sus compañeros cavaron por ocho meses seguidos hasta lograr entrar con el túnel a la cárcel. Este iniciaba en el interior de un local que habían alquilado, donde pusieron a funcionar una tienda de papas para justificar la salida de la tierra, que cada vez era mayor. ¿Usted cuántos años vive aquí? Yo casado con la señora, 30 años, 35 en Quito. ¿Usted? Aquí había una zapatería de un señor y yo alquilé una tienda donde hice un túnel para el penal. ¿Dónde era la tienda? ¿Era? ¿Era la segunda, no? ¿Era la segunda? Era la segunda. Sí, aquí. Pues aquí era la tienda, era aquí, ¿no? La tienda. Ahí atendíamos y aquí había las papas, todo esto. Y entonces, acá dormíamos. Acá dormíamos. Ah, ve, está todavía, ve. Está todavía el baño y el lavabo. Y bueno, ya le han pavimentado, pero era de madera el piso. Y aquí era el túnel. ¿Y de qué tamaño era la entrada? No, era nada más de unos, ¿cuánto? Uno ochenta de diámetro. Entonces, de aquí sacábamos la tierra y poníamos de aquí la tierra, así apilada. Íbamos sacando poco a poco la tierra. ¿Cómo que fueran papas? ¿Cómo que fueran papas? Empezamos los dos, la compañera, yo y un compañero. Pero cuando ya se hizo el túnel, ya empezamos la idea del túnel. Y entre más lejos estaba de sacar la tierra, tuvimos que seguir pidiendo compañeros. Entonces, en total, estuvimos... Casi todos están muertos, ¿ya? El Sararia, está el Bayron. No, no, otro, él murió en Colombia. Qué alaja, ¿no? Venir a los años. Facilito sentarnos. Salir una huevada. Esta era la C. ¿Aquí era la cancha de puro? Esta, 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 esta. Pero no la corre. ¿Cuál es que es el misterio? Y aquí era, aquí era el canchón, pues. ¿Esto hicieron recién? Esto hicieron recién. No te acaban y te terminaste a ver. Aquí, aquí era, aquí. Aquí era el túnel. Ya ellos estaban atentos y cuando comenzamos a abrir, se abrió un pequeño hueco y entonces Arturo batió el cemento y ahí ya abrió la boca. Eso fue de minutos. Desde que comenzó a abrirse el túnel aquí, nos demoramos unos cinco, diez minutos hasta abrir realmente un hueco. Y de ahí ya ellos saltaron encima del hueco. Entonces yo estaba en la mitad y ellos se bajaban y yo les cogía y les ayudaba a bajar. Y abajo en el túnel estaba otro compañero que les guió. La calle, las gradas son estas. Ahí está la casa, ve. Esa es la casa, es amarilla. Es amarilla. ¿Dónde estuvimos? Entonces ahí, así, acá, ¿dónde está el hombre? Ahí. Era importante que en este punto el grupo tenga una fuerte imagen mediática. Para lograr esto, planificaron una rueda de prensa con algunos periodistas. No fue secuestro. Me dijeron, tú eres el primero de la lista, no eres el único. Si tú no aceptas, tenemos un segundo. Y me acuerdo clarito que estaba Roberto Asplazo y dije, ¿cómo no voy a aceptar? Fueron a la redacción de La Hora. Yo trabajaba en el periódico y entró un tipo y me dice, yo soy de Alfaro y él y le digo, yo soy John Wayne. Me dice, no, no, te digo en serio, ¿quieres ver los alfileres de Alfaro? ¿Qué son los alfileres? Así le llamaban ellos, las espadas, que habían sido recién sacadas del Museo de Guayaquil, el busto, y cómo no los va a querer ver, todo el mundo quiere ver. Me dice, bueno, no digas a nadie, mañana te recogemos frente a tu casa que es en la 6 de diciembre, sabían, a tal hora. ¿Llevo mi camarógrafo? No, nosotros te ayudamos. ¿Llevo el equipo? No, solo. ¿Tiene que ser este momento o nunca? Entonces le digo, yo también me puse un poco duro y le digo, mire, tiene que ser más tarde. No, no me dice, y se abre la chompa. Por eso me quedó la imagen de la chompa y me dice, es por esto. Y tenía un arma y tenía una fotografía. Le digo, y bueno, ¿y de qué se trata? Me dice, déjeme entrar. La cuestión es muy simple, quiero que me acompañe en la puerta de calle. Quiero que me acompañe, es una cuestión muy rápida, no le puedo explicar de lo que se trata y por favor acompáñeme. Y en cuanto a logística, muy bien organizada. Armaron como que había una boda en un club por la mitad del mundo. Me pusieron gafas oscuras y luego vendas. Por lo tanto, no le molestó a nadie que entraran y salieran carros a cada rato y jóvenes y se bajaran y vinieran. La gente creía que había una boda. Estaban festejando una boda y lo que estaban era dando entrevistas todavía encapuchados ellos en esa época. Con el famoso busto que lo tenían ahí y las dos espadas. Inicialmente yo tuve temor y finalmente un poco me tranquilizó porque no era gente, digamos, violenta, no era gente que de aquí los vamos a matar, no, 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 no. Sino que simplemente nos decían, miren, hemos iniciado esto en el Ecuador. Tratando de explicar lo que ellos pretendían, lo que ellos aspiraban y yo creo que es lo que ellos soñaban. Puse la cámara en el trípode, el foco en infinito, atraje lente, toma abierta y me paré de entrevistarlos. Y le pedí a Félix que en esa época trabajaba en Radio Equito, oye, si nos movemos un poquito lo sé qué, ¿cómo va la cámara? Así yo mismo grabé mi entrevista. Estas son las únicas imágenes que existen del encuentro. En esa época trabajaba en Telecentro y como la prensa sacó lo que yo hice, había una gran presión sobre el canal para sacar el video, y yo dije, ¿por qué no lo hacen ustedes? Y después de una reunión del Consejo Editorial de esa época aceptaron que salgan siete minutos de doce o quince que yo había editado. Pues la empresa donde yo trabajaba dijo que no se diga una sola sílaba de esto. Todos se pusieron de acuerdo, los medios se pusieron de acuerdo, consideraban que eso era hacerle propaganda a la subversión. O sea, que informar de un hecho que es público y notorio era propaganda para la subversión. El resto del material grabado por Vera se lo llevó la policía a manera de evidencia y seguramente se pudrió en alguna bodega oscura. Para anunciar sus propósitos al país, el grupo realizó otro operativo de impacto mediático. La toma del diario Hoy tuvo justamente ese resultado. Entraron una noche antes del cierre de edición y obligaron al diario a imprimir un manifiesto que circuló el día siguiente con el diario. Lo del documento que se publica en el hoy es la reivindicación de la democracia en armas. Para garantizar el reparto, el jefe de impresión fue llevado como rehén hasta que los diarios fueran distribuidos. Luego fue liberado. Por ser una unión de grupos de izquierda de ligeras o grandes diferencias ideológicas, quise saber cómo ellos se definían políticamente. A lo que yo me dediqué es a la construcción del pensamiento en ese momento de lo que debía constituir el alfarismo. ¿O la ideología? Sí, más o menos qué estructuraba. Todo eso significaba una ruptura con el marxismo que no una actitud contra el marxismo sino una ruptura con el marxismo porque si habíamos estado buscando una tradición histórica y la habíamos encontrado en Alfaro, teníamos que ser consecuentes con ese pensamiento y eso significaba convertirnos en una especie de liberales radicales. Arturo Jarrín había militado al igual que el doctor Osvaldo Hurtado en la democracia cristiana. Me preguntaba cómo dos personas aparentemente tan diferentes partieron desde un mismo lugar. Y es explicable porque la democracia cristiana emerge pues como una alternativa al capitalismo y al socialismo y personas con una formación cristiana ven en la democracia cristiana la posibilidad de encontrar esa tercera vía y de pronto se dan cuenta de que esa tercera vía en realidad no permite hacer una revolución social. Pienso que por ese motivo muchos jóvenes abandonan las filas de la democracia cristiana aquí y en otros países del mundo. Algunos ingresan a los partidos marxistas. Otros forman la izquierda cristiana aquí formaron la izquierda cristiana y otros se fueron a la guerrilla. Ahí había gente que pensaba miles de cosas gente que había recibido la influencia de las guerrillas salvadoreñas y pensaba que lo que había que hacer era montar una gran guerrilla y armar una insurrección y tomarse el poder que la cosa era por ahí. Pero no discutían nunca para qué el tema del marxismo si éramos comunistas socialistas o qué mismo. No me extrañaría que ellos en su ingenuidad y en su idealismo hayan pensado en la posibilidad de organizar un régimen político distinto. No sólo distinto al régimen democrático clásico liberal sino distinto al cubano. Cosa que no tenía ninguna viabilidad. En el caso de que hubieran ganado lo único que ellos podían hacer aquí es establecer un régimen que sea una réplica del cubano exactamente igual o del nicaragüense. La meta no era tomarse el poder para los alfaros. Podía ser que eso podía venir pero la meta era provocar que los grupos sociales más pobres tengan la capacidad de entrar a discutir con los grupos sociales más ricos y poder llegar a acuerdos sobre qué hacer de este país. Pero para discutir la democracia tenemos que tener la suficiente fuerza para hacerlo y entonces las armas siempre en toda la historia de la humanidad han sido un elemento de fuerza para discutir o para imponer. El subversivo grupo Alfaro vive que se hallaban a la custodia de una gran cantidad de armas y explosivos. ¿Cuál era la relación exacta que tenían con las armas? Trataba de saber si les causaba algún conflicto usarlas. Seguramente porque para mí hubiera sido un factor determinante ya que una democracia a la fuerza no deja de resultarme extraña. para entrenamientos en actividades subversivas. El hecho ya de amenazar con un arma a una persona es un poquito delicado. O sea, ponerle un arma en la cabeza a alguien y ver cómo el tipo se transforma y se pone pálido y mucha gente se descompone y empieza a llorar o se arrodilla pensando que le vas a matar. Eso ya es desagradable, ¿me entiendes? en sí. Pero usualmente no te pones tú demasiado a pensar en esos detalles porque tú estás pensando tienes un paraguas que es todo tu proyecto todo tu fundamento ideológico todas tus convicciones políticas que son las que te dan si tú quieres sustento, solvencia, firmeza en lo que estás haciendo. O sea, sentíamos que éramos capaces de lo que sea, o sea, sentíamos que éramos capaces de hacer la revolución y de cambiar las cosas y de hacer otra sociedad distinta, más democrática, más respetuosa, yo qué sé, y que, o sea, estábamos también convencidos de que en ese entonces estábamos convencidos de que las armas eran la vía adecuada. No era una cosa como muchos creyeron improvisada, ni era una cosa no pensada, o sea, sabíamos lo que queríamos si éramos un grupo democrático que quería algunas cosas de cambio en el país y por otro lado sabíamos el poder de las armas y la fuerza que eso significaba, pero no sabíamos las consecuencias. Los más jóvenes del movimiento tenían claramente otra relación con las armas. En un operativo ibas, me acordé que ya con las piernas así al principio que me temblaba, ibas a un banco o algo y ibas a... Y ahí iba a parir a su lado. Claro. Nunca me hice líos de tener que disparar y matar, nunca, pero sí me hice líos del terrorismo y en eso fui muy tajante dentro del movimiento. Me parecía que toda bomba estallando sola, sin sentido, que toda matanza de una persona desarmada era una estupidez. En el caso nuestro era también una disyuntiva difícil, difícil, porque vos decías muy bien, tienes que democratizar el país a través de todos los instrumentos legales que usualmente te presente el sistema. Pero resulta que las clases dominantes ni siquiera respetan esos instrumentos legales. Ese es el gran problema. Porque si en este país fuera real que, por ejemplo, existe la posibilidad de que hayan fuerzas democráticas, que si tú llegas al poder puedas ejecutar un cambio y se respete eso, pero en este país es que se respeta o se respetaba eso nunca. El momento en que existía cualquier opción de afectar todos esos intereses espurios de las clases dominantes te saltaban con la bala. Olvídate que no es que venían y te aplicaban la ley, no. Frente a eso vos dices, bueno, entonces, si ellos nos dan bala entonces tienes que darles bala. El terrorismo ha sido detectado como presente en este país desde las finales de la década del 60. Comparte usted la... Que es en el periodo anterior al mío donde lo dejan moverse con libertad por toda la república y intencionalmente eclosiona durante mi ejercicio. Pero se le responde con la constitución y con la ley. El periodo de León Febres Cordero lo recuerdo con una cierta sensación de inseguridad y de peligro. La gente empezaba a tener miedo de salir a la calle y la famosa frase que el Ecuador era una isla de paz cada vez carecía más de sentido. En ese entonces yo era adolescente y probablemente no tenía con qué comparar. Para mí todo eso era normal. Cuando mi madre conversaba con sus amigas era usual oírle decir a fulanito de tal se lo llevaron el escuadrón volante al panóptico. ¿Panóptico? ¿Qué palabra tan mórbida? Recuerdo que a una prima que tenía amigos de izquierda y oía música protesta un buen día la familia se confabuló para sacarla del país de la noche a la mañana por si acaso vaya a ser de los Alfaro Vive. El escuadrón volante era una patrulla que pertenecía a la unidad especial de la Policía Nacional. Se trataba de horribles camiones fabricados como para recoger perros vagabundos. No era raro encontrarse con estos grandes y monstruosos vehículos deambulando por la ciudad al acecho de jóvenes de mochila y pelo largo. Dos rasgos que en los ojos de la policía les convertía en sospechosos de terrorismo o de alfarismo. Oiga señor prohibicionista por miedo le obedeceré mis pantalones tengo abajo mis manos arriba escondré prohíbame mi pelo prohíbame blue jean prohíbame ser joven prohíbame vivir pero no me prohíba la imagen pública del grupo hasta el momento se había conectado fuertemente con sus primeros operativos de estilo Robin Hood es decir robar de los ricos para repartir entre los pobres. En una ocasión le escuché a mi madre contar que un chico conocido estaba preso y que era del ABC. Años más tarde lo conocí era Mauricio Samaniego Mauricio se había robado un camión de pollos al más puro estilo Robin Hood. Nosotros nos teníamos que robar el camión de pollos para participar en un operativo muy grande en un barrio del sur de quito de quito que implicaba la toma de un retén policial el lanzamiento de bombas pamfletarias y de ráfagas y tal un discurso de alguien de la dirección y de ahí se repartían los pollos. Los compañeros me preguntaron si quería participar en el operativo como chofer del camión y les dije que sí. Desde ese día tempranito yo tenía que ir a la parada de bus de la Universidad Central con un avistazo esa era la manera de reconocernos. Ya me topé con el compañero jefe del operativo y bajamos por Huápulo hacia acá hacia Ayaruquí. Lo que fue medio tenaz es que compramos el periódico y salió la noticia de la detención del Juan Cubi por el caso Isaias y le habían detenido el día anterior. Como yo era amigo del Cubi desde antes yo me sospechaba que estaba en el ABC pero bueno no tenía la certeza y lo que sí era tenaz era bueno que él había caído y ya se sabía que era por el secuestro y que eso ya se veía que iba a ser una cosa con consecuencias fregadas. Y el compañero que había planificado el operativo ya tenía más o menos unos horarios de salida de los camiones entonces teníamos que llegar a determinada hora y esperar. De esta planta salían los camiones antes del camino este era de tierra y era mucho más angosto entonces físicamente el camión no podía pasar. Llegó el camión acá tuvo que frenar porque le teníamos atravesadísima la camioneta se bajó el chofer a ver si a ver si ayudaba en algo veía cómo mover la camioneta y entonces ahí el primer compañero que estaba ahí como que arreglaba el auto le encañonó a él al chofer. otro compañero que estaba dentro de la camioneta se bajó y le encañonó al asistente del chofer siempre viajan dos el problema es que este man venía dormidazo o sea venía rucazo entonces le decía levántate es un asalto el man nada o sea nada no se despertaba el man por nada o sea que le tuvo que dar así un golpe así para el mambo que se despierte ya me subí yo al camión y movieron la camioneta arrancó el camión y nos siguió atrás la camioneta ya en Quito nos cruzamos con uno que era tenía un cargo de comercialización de los pollos de la empresa de Plunaca él nos vio y nos empezó a seguir pero él había tenido radio para comunicarse con la planta y mientras nos huíamos de él ya la policía nos había estado montando un cerco entonces ahí terminamos de una quebrada y estábamos rodeados por unos 12 policías apuntándonos ya no podíamos hacer nada y estuve preso un año y dos meses dos meses más compré libertad y dos meses me rebajaron por buena conducta dentro de todo Mauricio tuvo suerte porque cuando la agarran en Quito había caído en Guayaquil un día antes Juan Cubi durante el secuestro de Naim Isaías la noticia estaba en todos los medios esto probablemente implicó que la policía en este punto esté más preocupada por investigar a Cubi y a su gallada que a Mauricio y sus pollos en 1985 Alfaro Vive realiza el operativo más arriesgado y ambicioso hasta el momento el secuestro de Naim Isaías Barquet pero por otro lado todo lo que estábamos preparando bajito que era el secuestro de Isaías eran varios millones de dólares para montar la guerrilla rural y los 100 hombres que estábamos mandando al M-19 para formar y todo el crecimiento de campesinos en algunas zonas muy buenas del país que ahora que he visto con los años eran las zonas perfectas cuando le conocí a Juan se me ocurrió decirle que su nombre había sonado mucho en el secuestro de Isaías ¿cómo no va a sonar? pues si yo fue el que me lo fui llevando al viejo fuimos tres responsables de ese operativo eso ni siquiera el propio Arturo que en esa época era el comandante conocía era el compañero colombiano el Juan Carlos de Acosta y yo tenía dos orientaciones una era el dinero nosotros íbamos a obtener dinero para financiar nuestras actividades y la otra era darle un golpe a un representante de la oligarquía Naín Isaías era un banquero de origen libanés era una figura eminente en la sociedad guayaquileña y su estrecha amistad con Febres Cordero era conocida por todos bueno cuando yo le pregunto a Asturo Jarrín Jarrín que por qué escogieron a Naín Isaías él dice que escogen a Naín Isaías porque a pesar de ser un oligarca era un hombre con alguna sensibilidad social y con alguna mentalidad de cambio y que justamente tomando en consideración estas virtualidades de Don Naín a quien también trate en vida él pensaba que un gobierno tan duro como el de Febres Cordero no se atrevería digamos a cometer lo que en último instante hicieron si es que la idea era canjear al rehén por dinero para la organización elegir una figura tan poderosa y connotada iba a traer inevitablemente complicaciones era una verdadera declaración política el por qué al señor Naín Isaías y no a otra persona porque para nosotros el señor Isaías es representación de un grupo ligático en el país nosotros habíamos escogido al señor Naín Isaías precisamente para no meternos en problemas directos con el actual grupo monopólico que está usurpando del país Naín Isaías era un hombre bueno era un tipo franco era un gran negociador y conciliador que no tuvo las prácticas de sus sucesores para hacer dinero mal habido y entonces no era el representante más connotado ni de la bancocracia ni de la explotación ni del partidismo en este país si quizás secuestraban o aprendían como símbolo y como rehén a alguien menos millonario pero más explotador la reacción hubiera sido distinta de repente eso explica que un secuestro a un señor como estos les haya generado esa ola de antipatía me preguntaba ¿cómo es que con tanta seguridad que tenía el hombre en ese entonces no solo logran seguirlo por tanto tiempo sin que se dé cuenta sino que de hecho logran secuestrarlo imagínate que bueno el tipo la cuestión del tipo si tienes la debilidad del tipo es que él era gay y entonces obviamente como una figura pública él tenía que cuidarse más no era un gay asumido entonces él tenía todas las medidas de seguridad en su vida pública excepto cuando iba a sus romances era el único momento en que el tipo se desprendía de todo su tipo de seguridad y se iba a sol sabes que después de seguirle tantos meses y una noche de pura casualidad logramos detectar a donde iba el tipo todas las noches que el tipo salía y se perdía iba a dar allá entonces obviamente allá fue mucho más fácil montar el operativo ahí esta es la casa de campo que tenía la familia Isaías a 8 kilómetros de Guayaquil era conocida como las alturas ahora está abandonada entonces en efecto vimos que llegó entró parqueó porque le había un guaya entonces lo que hicimos fue cerrar el paso nos bajamos y le cogimos entonces en un auto se fueron los compañeros armados con Isaías tenían que llevarle a Manta y en el otro auto viajaba Kubi con sus compañeros este auto tenía dañado el medidor de gasolina cosa que les obliga por si las dudas a parar en la gasolinera de Novol a la salida de Guayaquil con lo que no contaron fue que la policía había montado en la misma vía por la que querían salir un operativo secreto para atrapar a Camargo el famoso violador y asesino de niños paro en Novol y el rato en que me bajo a poner gasolina me cae una patrulla de la policía con armas y con nosotros no teníamos nada a ver si salíamos del lío entonces nos detienen los compañeros que ya estaban en la vía esperándonos se regresan entonces a lo que vuelven a ver qué pasó con nosotros se arma una balacera del carajo en esa gasolinera entonces ellos huyen y se regresan a Guayaquil porque ya presumieron que estaban cerradas todas las vías la situación se vuelve sumamente difícil para los Alfaro acorralados en Guayaquil el secuestro se les va de las manos improvisan todos los pasos subsiguientes no podían volver a la casa que vivíamos nosotros porque ellos ya decían si yo estoy preso tú presumes que puedes dar información entonces ya no era una casa segura entonces empiezan a buscar contactos en Guayaquil ahí se jodió el operativo nos reunimos todos los de la dirección y les digo bueno ¿qué hacemos? estamos atrapados necesitamos este momento Isaías ofrece un millón de dólares en Panamá cojamos y soltemos y entonces algunos dijeron no puta este 10 millones de dólares que es lo que necesitábamos que los encuentren era solo cuestión de tiempo al rehén lo llevan de un lugar a otro hasta confinarlo en una casa en La Chala un barrio residencial de la ciudad Isaías estuvo secuestrado 27 días el doctor Carlos Pareja secretario privado de Febres Cordero fue el delegado de la negociación cada vez que yo conversaba con ellos había un planteamiento diferente porque en lo interno parecía que ellos tuvieran graves disputas no se olvide usted Diego que allí adentro habían tres extranjeros y un solo nacional que pretendían no se que cosa de la revolución con nuestro país o liberar a nuestro país a causa de que yo no lograba entender pero guardando la calma y la prudencia en este caso yo trataba de darles una salida honrosa que les permitiera aceptarla la posición inicial del gobierno era clara y concisa su vida serían respetadas siempre y cuando entregaran sano y salvo a Naim Isaías la familia de Naim Isaías entró a la negociación y aceptó la negociación y iba a ser rápido iba a ser rápido y Febrez Cordero se dio cuenta de que la cosa había que romperla rápido en la madrugada del primero de septiembre el presidente de ese entonces ingeniero León Febrez Cordero ordenó la incursión de fuerzas de élite del ejército y la marina en la acción resultaron muertos el banquero Naim Isaías y siete de los subversivos los otros participantes en el secuestro fueron detenidos y otros lograron evadirse lo que sucedió finalmente en el interior de la casa durante el asalto no se podrá saber con certeza pues las víctimas que estuvieron dentro ya no están para contarlo no es verdad que usted prometió a la familia de Naim Isaías esa madrugada no irrumpir en la casa hasta las 11 hasta el siguiente ultimátum déjeme concluir y que retirada a la familia usted ordenó entre señor Vera por primera vez lo voy a decir ya que usted me lo pregunte porque sabe que la familia la familia Isaías estuvo presente en la habitación del cuartel modelo desde donde yo controlaba la situación en el momento en que yo decidí asaltar por sugerencia de los técnicos que lo recomendaron nunca les escondí nada por eso les he y a través del teléfono miren lo que le estoy diciendo y a través del teléfono tuvimos ellos y yo la desgracia de oír la balacera que se dio durante el asalto jamás les escondí nada yo conocí detalles la noche en que era la orden del asalto y Férez Cordero estaba borracho si, si, si él estaba borracho claro él le llamó a Roberto pero como podían además te digo de por medio es evidente había intereses había intereses entonces Roberto y William Isaías sabían que si moría Anaín los únicos de qué fortuna ¿qué razones le llevaron al presidente a dar la orden de asalto a la casa donde estaba Isaías ¿por qué no trata de rescatar vivo a su amigo? un episodio dramático del gobierno de León Férez Cordero no se lo pierda enseguida en biografía en uno de los comandos de élite que participó en el asalto final a la casa de la chala el presidente del Ecuador León Férez Cordero ordenó ejecutar a todos cuantos estuvieran al interior de la casa donde los terroristas tenían a Anaín Isaías incluyéndolo a él mismo esta declaración apareció en el periódico Noticia al Mundo en marzo de 1990 según el comando Machuca la orden final se dio al amanecer del 3 de septiembre a las 2 y 45 de la madrugada no había alternativas en ese momento no había alternativas porque los universitarios se me tomaban el sector me duele que haya muerto hice lo humanamente posible para salvarlo no pude desgraciadamente salvarlo ¿qué más le pudo decir? ¿es cierto que hubo la orden de que fueran todos la sanción de nadie por supuesto volvemos a los panfletos izquierdistas ustedes se nutren en este caso da la impresión ¿por qué no leen la contraparte? Febrez Cordero había desatado una ola de violencia de Estado que no tardó en convertirse en una bola de nieve simultáneamente su homólogo estadounidense Ronald Reagan insistía en no negociar con los terroristas bajo ninguna condición Febrez Cordero significaba el liderazgo mundial Febrez Cordero no era un cualquiera era el representante de una corriente mundial que lideraba el mundo que comenzaba a liderar el mundo en junio de 1985 una organización shita libanesa secuestró un avión comercial norteamericano los pasajeros fueron entregados después de que Israel accedió a liberar a 31 prisioneros libaneses de esta atrocidad y llamó la liberación de nuestros ciudadanos déjame hacer pleno a los asesinos en Beirut y a sus compañeros donde sea que no sea nunca hará concesiones a los terroristas y entonces eso se transmite al Palacio de Justicia en Colombia donde no hay cero negociación ahí están a matar ahí no discutieron ni conversaron se demoraban seis horas y caía el gobierno entonces entraron a matar y mataron a todos hace un año el M-16 pasó lo mismo ninguna negociación porque eso es crear condiciones para que sigan secuestrando claro President this concludes the honors President Mrs. Hebrez Cordero other distinguished guests it gives me great pleasure to welcome you as friends of the United States and as friends of human freedom when I say the United States believe between respecting those rights and exercising a serene but determined authority tú tienes tú tienes que ponerte en la época había una dictadura civil todos tenían miedo y por otra parte buena parte de la sociedad justificaba lo que sucedió allá eso es lo más grave eso es lo más grave le pareció bien tú escuchabas en las reuniones sociales a los guerrilleros hay que matarlos y cuando tú decías el derecho a la vida los derechos humanos te decían estás loco hay que matarlos antes que nos maten el gran argumento de Asturo Jarrín Jarrín es que él pidió que se le haga una autosia del cadáver de Aizaías que nunca se hizo y él me dice los proyectiles que encontraron en el cuerpo de Aizaías no eran los proyectiles utilizados por los guerrilleros y no es cierto que los compañeros les mataron por eso no quisieron hacer la autosia del cadáver de Aizaías porque las balas le mataron a Aizaías la trayectoria y eran de él eso es la gran la pregunta del millón es por qué le mataron a Aizaías Juan tiene varias hipótesis sobre los posibles motivos de Febres Cordero para librarse de Aizaías nosotros siempre insistimos en que se debía investigar las razones por las cuales se decidió un operativo de tan alto riesgo que involucró la muerte de Aizaías y ahí empezó a aparecer una serie de comentarios respecto de los problemas del Banco del Pacífico que era el banco que estaba ligado a Febres Cordero y Filambanco que era el banco de Aizaías entiendo que había muchas deudas y parece que habían deudas incluso de campaña personales económicas que vinculaban a Febres Cordero con Aizaías ahora el señor Aizaías parece que él sí tenía un control a través de estas relaciones económicas o financieras un control sobre Febres Cordero obviamente la oportunidad que tuvo Febres Cordero de deshacerse fue esa y resulta que Aizaías muere en agosto y al siguiente antes de un año empiezan a haber problemas administrativos con Filambanco entonces nunca nadie investigó si la muerte de Aizaías provocó el colapso de ese banco y cómo se dio y hasta ahora nadie se le ocurrió investigar y consecuencias 12 años después colarse el sistema financiero por lo de Filambanco A partir de este momento todo empezó a cambiar para Alfaro Vive sus principales dirigentes son apresados desaparecidos o asesinados la policía estaba cazándoles como ratones en laberinto luego del fracaso del secuestro de Aizaías Santiago y su familia se exilian en el Uruguay veo que todo se va muriendo tal vez es un poco pretencioso pero creo que yo tenía la capacidad para detenerse en movimiento y para hacerle sobrevivir pero a la vez me había ido y me sentía hecho mierda de saber que yo tenía la claridad política y la claridad tal vez de la experiencia o de la edad de poder frenar una cosa que veía que se despeñaba sentiste como les abandonabas claro lógico fue terrible para mí eso me afectó en todo sentido Febres Cordero se había comprometido durante su campaña electoral a erradicar el terrorismo para cumplir con esto creó una rama especial dentro de la policía llamada SIC-10 los agentes de esta unidad fueron entrenados por un especialista antiterrorista llamado Rangasit que venía de Israel frente a un elemento extraordinario que atenta contra la seguridad del Estado y contra la sobrevivencia de la democracia hay que entender eso porque la guerrilla de la guerrilla del faro vive estaba estuvo para acabar con la democracia ecuatoriana ese era uno de sus propósitos además realizar la revolución por cierto yo pienso que ese riesgo para la seguridad pública y para el sistema democrático implicaba que el Estado cree los instrumentos adecuados para defenderse lo que dice el doctor Hurtado es lógico desde el punto de vista del Estado pero eso abre la puerta a un abuso de poder que claramente existió por parte de la policía durante el gobierno de Febres Cordero y por supuesto no justifica la violación de los derechos humanos una de las pocas cosas que yo no entiendo es que se me critica tanto y se me combata tanto por haber mantenido un país en paz y en orden por haberle no le digo erradicado no no lo hemos erradicado creo que está flor de piel el terrorismo el monseñor Luna Tobar ha sido uno de los principales defensores de los derechos humanos y es también el representante de la iglesia de los pobres es uno de los últimos obispos progresistas de este país entonces me encantaba la rebeldía de estos jóvenes y ahí conocí varios a muchos de los que ya estaban formando parte de del Alfaro Vive carajo que rico es decirlo con rabia pues yo soy muy tradicionalista he sido muy fraile toda mi vida pero me fascinaba cierta rebeldía contra las mentiras comunitarias hablar de pobreza a los que tenemos todo hablar de obediencia a los que hacemos lo que más nos gusta no y hablar de castidad los que no somos vírgenes bueno me parecía tan falso todo eso el pasado sábado un operativo policial puso al descubierto varios centros de operación subversiva del grupo Alfaro Vive acción que posibilitó el decomiso de una gran cantidad de material activista y el apresamiento de seis personas esta vivienda asignada con el número 1414 de la calle Tarqui de la zona central de Cuenca fue escenario de una balacera que terminó con la vida de Ricardo Merino Serra probablemente cabecilla del grupo así como de una violenta incursión policial la policía miente definidamente miente y han inventado mi general nos conocemos los dos de sobre hágame el favor de pedir un avión que usted puede como general de aviación y como ministro de gobierno usted puede ir este momento a ver si el cupo de armas encontradas en la casa de que arrendaba Merino puede entrar en esa casa acéptame un desafío y si no tiene avión paguemos no estoy muy rico pero paguemos usted si puede gastar para probarle que mintieron y que ese testimonio falso estuvo admitido por los jueces como verídico y como prueba contundente de que habían hecho muy bien en darle un tiro en la frente ahí le pusieron en calzoncillos frente a la en la pared sobre su cama y ahí un tiro dado por el que comandaba el grupo en la frente inmoló a Merino nadie nos puede decir que no supimos quien le asesinó avaliaron la casita de barro donde él vivía y como armas encontraron después única arma de ese pobre hombre una pistola sin municiones y dañada que se quite esa carga de su conciencia y el que le mató y el ministro de gobierno que sabía todo eso y que ya se fue a la otra vez y el presidente de la república que todavía sigue en este momento dominando el país pero yo dudo sinceramente que a manera de contrapartida el señor ingeniero Febrez Corriero haya ganado algo con esta terrible represión mira tú la forma en que le matan por ejemplo a Juan Carlos de Acosta Laura Coloma la madre de Juan Carlos de Acosta era prima hermana de mi padre yo no conocía a Juan Carlos pues a pesar de ser mi primo era bastante mayor sin embargo recuerdo haber escuchado mis padres hablar sobre la tragedia de su muerte pero mi edad no me permitía comprender bien el porqué apenas murió son 20 años de estos me moro también fue muerto Juan Carlos de Acosta Coloma otro alto dirigente de Alfaro Vive hijo del doctor Francisco Acosta Yepes quien recuerda las circunstancias en que su hijo fue abatido la víspera del operativo contra los captores de Naín y Saías el terrorismo tiene que ser combatido absolutamente pero obviamente en el lugar en el tiempo y en la intensidad que lo amerite es un poco difícil el poder juzgar cuando uno es un tanto víctima de los sentidos yo llamé al padre advertirle y hacerle conocer que su hijo estaba herido y detenido no sabía me dijo que no sabía porque su hijo estaba en el extranjero le dije no tú eres herido en el hospital Luis Bernal se voy a aquí por supuesto murió como padre se resintió conmigo posteriormente nos hemos vuelto a saludar pero la relación nunca regresó a la misma a lo que fue su mayor sorpresa y dolor es haber estado al lado de un gobierno que creía que tenía creencias católicas humanas y que en realidad su hijo muere por los golpes porque ahí están las declaraciones cuando Nebot dice que la autosia daba por derrame dice cosa más rara cinco días de derrame y no fue operado yo le pedí al doctor Roberto Guido de Guizalde uno de los más contiguos cirujanos de este país para que lo vaya a ver y le salve la vida y lo estoy diciendo en público y fue al hospital Bernaza y se hizo lo humanamente posible por salvarlo y no se lo pudo salvar lo dispararon después de que él disparó e hirió de muerte a la policía me duele decirlo pero esa es la verdad ¿tos crees que el doctor ordenó que le mate? o él o Nebot o él o Nebot habría que preguntarle al señor Nebot si fue él o si fue Ferezco pero no se movía una hoja sin al menos en Guayas sin la disposición de uno de los dos ahora no ¿cómo te explico? yo no sé si es que ellos dijeron mátenlo porque la cuestión del Juanca es que a él le cogen herido y le torturan y él se identifica entonces o se hicieron los tontos o se hicieron los tontos y dijeron denle nomás o no tomaron las medidas como decir muy bien interróguenme pero respétenme la vida no sé pero que hay responsabilidad ahí y de uno de los dos no me dejaron verle enseguida yo logro verle porque el general Orbe me deja entrar si no no llego a ver a mi hijo tres o cuatro días que no me llevaban por aquí por allá este coronel Gallegos que no está aquí que no le pasaron de clínica en clínica tres veces para que no logre hablar mi error fue salir a comprar unos remedios y ahí ya no vuelvo a entrar al hospital nunca más ya no veo más sino cuando ya muere que me anuncian que se había muerto se llama el hijo de Gilbert el cuñado de León la versión de los compañeros de Acosta es que él fue torturado yo jamás he torturado a nadie jamás he ordenado torturar a nadie y esto lo juro por los huesos de mi madre que descansan en paz jamás he ordenado asesinar a nadie jamás nunca nunca lo haría si usted me lleva al extremo yo prefiero que maten un hombre porque no lo torturen pero ni ordenado matar ni ordenado torturar los excesos que hubieron en mi gobierno son criticables pero cuando un policía mata defendiendo su vida eso es perfectamente entendible y justificable para que hay las leyes él estaba con vida júzguenlo si él había cometido su falla para eso tenemos derechos tenemos leyes castíguenlo pero mataron a todos vamos a combatir al terrorismo como la máxima expresión del crimen contra la sociedad el grupo especializado que hemos conformado específicamente contra el terrorismo continuará con las investigaciones a fondo 24 horas al día 365 días al año vamos a presentar un proyecto de reforma al código penal proyecto que contemplará la pena de cadena perpetua porque consideramos ecuatorianos esta es la hora de aquellos que respetamos todas las ideologías que esta es la hora de la patria este golpe que sufrió el movimiento Alfaro vive hace más de un año no fue sino el preludio del que sería un año fatal para el grupo guerrillero sus tres cabecillas han muerto en enfrentamientos con la policía en enero de 1986 Fausto Basantes en septiembre de 1986 Hamet Vascones y ahora Arturo Jarrín Arturo Jarrín fue el ideólogo y fundador del movimiento guerrillero Alfaro vive el futuro del grupo al momento es incierto sus máximos líderes han desaparecido aunque aún están libres los guerrilleros Edgar Frías y Justina Casco entre otros más considerados por la policía también como ideólogos y miembros de la cúpula directiva del movimiento según los Alfaro a Jarrín lo encontraron en Panamá y lo trajeron en una acción coordinada entre la policía ecuatoriana y panameña una vez en el país lo torturaron y lo mataron la versión oficial dice que murió en un enfrentamiento con la policía en la ciudad de Quito esta mañana por primera vez las cámaras de televisión pudieron captar el interior de los que hasta hace recientemente fueron los calabozos subterráneos donde los agentes del tristemente célebre ex servicio de investigación criminal de Pichincha torturaban e interrogaban a los detenidos las inhumanas mazmorras donde se hacinaba a los prisioneros que por largos periodos permanecían de pie entre el agua putrefacta que se encharcaba en esos reducidos espacios estaban ubicadas irónicamente debajo del que fuera el casino del SIC que funcionó en una vetusta casa de las calles Flores entre Esmeraldas y Manaví en pleno centro colonial de Quito aquí se cierra uno de los capítulos más dramáticos de la violación a los derechos humanos en el Ecuador yo estuve detenido durante 35 días torturado durante todos esos días en manos alternativamente de la policía y de los servicios de inteligencia del ejército en algunos de esos interrogatorios estuvieron presentes personas como el ingeniero León Férez Cordero y el abogado Jaime Nebotsadi actuales líderes políticos personas que de alguna manera representan la formalidad del poder todas las denuncias que junto con algunos compañeros que sufrimos de esos atropellos hicimos en el ámbito nacional e internacional fueron desechadas bajo el argumento de que el Estado ecuatoriano para defender su integridad y defender la supuesta democracia en la que vivimos tenía todo el derecho no sólo de violar los derechos humanos en los casos de los detenidos sino inclusive de desaparecer personas de asesinar selectivamente a los que nos oponíamos de ese gobierno ellos dicen lo que ellos creen es su verdad que no es verdad porque sabemos que eran asaltantes secuestradores asesinos y terroristas sabemos ellos hablan de supuestas torturas en ese periodo solamente en la sedu se registraron 8 desapariciones forzadas 118 homicidios a manos de fuerza pública la mayor parte de los cuales fueron ejecuciones extrajudiciales 231 personas torturadas 340 sufrieron al trato físico 194 permanecieron días o semanas incomunicados 480 fueron arbitrariamente arrestadas yo siempre pensé que los crímenes cometidos en Chile no eran posibles sin la autorización de Pinochet porque una tortura como política de estado y el asesinato como política de estado no como como extralimitación de las fuerzas policiales solo es posible con la autorización del presidente de la república y más en el caso de una dictadura la tortura es siempre un tema muy delicado para nadie es fácil hablar sobre esto sin embargo Juan lo afronta desde otra perspectiva a mí me cogieron unos 20 trogloditas y me empezaron a desbaratar y era palo y palo y patada y torcida y quemadas o sea era una tortura absolutamente bestia salvaje tal vez el cubi es el hombre más torturado que ha habido en el ecuador y tú le puedes sentir que tiene tiene unas idas contra febres cordero pero no le siente un resentido contra la sociedad ni contra los seres humanos ni contra los policías yo estuve cinco semanas guardadito cinco semanas de tortura sabes que a uno le dan lástima a mí los torturadores ¿qué le puedes pedir a un pobre torturador que tiene que emborracharse o que tiene que drogarse para torturarte que no está haciendo nada más que defender un triste puesto un triste salario la tortura es de alguna manera una pelea es un combate entre ellos que te quieren joder y vos que no te quieres dejar joder entonces cuando tú cuando no te destruyen tú ganas pues o sea puedes salir apaleado lacerado golpeado morado desbaratado pero ganas ¿me entiendes? si nosotros por ejemplo entre la gente que hemos sido torturadas a veces nos reunimos por cualquier otra razón y nos ponemos a conversar sobre ciertas situaciones y nos reímos a veces porque hay cuestiones ridículas cuando a mí me guindaron yo tengo todavía huellas aquí en los dedos entonces como a la semana o a los 10 días yo ya tenía costras aquí tenía unas costras grandotas entonces llego a los de los militares y los militares me pusieron la maquinita esa de electricidad porque los policías verás a los policías te torturan con electricidad de aquí de la pared conectan así conectan un alambre y vienen con los dos te hacen así entonces me amarran aquí y empieza el mando y yo sentí un cosquilleo pero así medio entonces esperaban que yo dele más y le daba más y que sucede que las costras han sido aislantes ¿me entiendes? entonces no sentía mucho porque estaba entonces yo era feliz entonces ya me doy cuenta y el otro siempre empiezo yo de estas porque no sentía mayor cosa entonces dale más hasta que se dan cuenta porque el alambre estaba lleno entonces pronto el tipo bájala esa y yo seguía entonces se dan cuenta y vienen y me dicen ah huevón y mi mamá también y ahí sí claro ha sido te aíslan yo no tenía idea pues no las cosas son situaciones así súper súper graciosas súper simpáticas en 1989 durante el gobierno de Rodrigo Borja se firmó la paz Juan Cubi Santiago Kimman y Pedro Moncada comandaron las negociaciones y entonces lo que siento yo es que políticamente ya no hay chance de meterse por la vía armada entonces no solamente es un problema de debilidad militar y de que estamos destruidos afuera y que lo único que queda bueno está preso sino que es un problema también de creer que el momento político ya pasó con el advenimiento de Borja también tenemos que ubicarnos qué es lo que ha pasado en el planeta en el 91 oficialmente se termina la guerra fría en París cuando se reúnen 38 estados y había una sintonía colectiva del hecho de la negociación política y ponerle fin al enfrentamiento hermano a la guerra inspirados en un conjunto de criterios de esa naturaleza es que Alfaro Vive decide negociar la entrega de las pocas armas que tenía todavía Alfaro Vive nosotros vamos a entregar las armas es el pueblo ecuatoriano el que tiene que escoger sus caminos de lucha indicó que la recepción de las armas las harán a través del parlamento andino asimismo dijo que existe la firme decisión de este movimiento de formar un partido político la entrega de armas fue precedida por una misa de acción de gracias oficiada por el propio arzobispo de Quito por la paz supimos empuñarlas con honor y sabemos dejarlas con honor muy bien muy bien cerca de 200 militantes de Alfaro Vive entregaron parte de su armamento para ser destruido yo creo que los guerrilleros son patria o muerte no patria o tregua cuando ellos se convirtieron en patria o tregua dejaron de ser guerrilleros se convirtieron en políticos cuando negociaron con el gobierno de la izquierda democrática yo hubiera matado el movimiento de otra manera pero es muy fácil decirlo lo complicado es hacerlo yo les tengo respeto aunque nunca dejé de ser crítico no fue posible llegar a un acuerdo desde arriba y si nos autocriticamos en nuestro exceso de confianza ingenuidad más bien honestidad esperanza en el Ecuador y esperanza en los políticos es que nunca han hecho políticos ustedes estaban preparados para hacer la guerrilla pero no la política y eso como que los ha cogido de nuevo no, estábamos preparados para la política está pagando derecho de piso si estamos pagando el derecho de piso ¿por cuánto tiempo más? la idea inicial de formar un partido político no se ha podido concretar hasta el día de hoy me da la impresión que terminaron atravesados por un fuerte sentimiento de desgaste que les impidió continuar yo les encontré 10 años después del desarme y lo que conocí fue un grupo de gente que había abandonado una lucha me costaba pensar que después de todo el relajo que armaron en búsqueda de justicia social se hayan podido disolver con tanta velocidad cuando les conocí cada uno estaba por su lado peleando sus propias batallas yo soy director de una fundación que hace desarrollo a mí me llevó Monseñor Luna hace unos 8 años me planteó que me hiciera cargo de esa fundación él la constituyó la fundó y en parte es como una forma de solidaridad del personal conmigo o sea darme un espacio porque tú sabes que nosotros todos tenemos dificultades de reinsertar no es fácil para nosotros conseguir un trabajo acceder a ciertos espacios entonces me llamó y me fue a vivir a Cuenca después de los Alfaro mi obsesión fue poder ser lo que siempre había querido que ser agricultor entonces eso hice más o menos 12 años pero como me morí de hambre y fracasé porque no me subsidiaban después trabajaba en un periódico y ganaba 100 dólares mensuales y entonces también me pareció medio maltratante y en un largo como 12 años de empobrecimiento fuerte porque si vivimos bien pobres decidí hacer mi consultor ambientalista solo para no morir mediante y entonces me metí al tema ambiental y ahí me dieron la posibilidad de trabajar con nosotros yo posteriormente he mantenido con todos ellos mucha amistad algunos alimentan todavía la rebeldía ya tonificada por los años las canas ¿no? las obligaciones pero nadie puede decir que fueron chicos aventureos ladrones o asaltadores vividores como se les va a llamar a pesar de que uno dice en el discurso y trata de convencerse de que son vidas que se entregaron para algo que dejaron algo que dejaron semillas que hoy también están cultivando pero la vida interior personal íntima es de mucho dolor yo sí siento que eso es algo que me define digamos en el presente una mucha melancolía y mucho dolor de la gente que murió cuando estaba por terminar el documental me llegó la noticia que el grupo se estaba volviendo a juntar que Alfaro Viva no había muerto los sobrevivientes de la aventura alfarista se reunieron nuevamente con el propósito de conformar un frente político es claro que no nos estamos reuniendo ni para convocar a la lucha armada ni hacer un movimiento violento digamos ¿no es cierto? ni nos estamos convocando para convertirnos en un partido político hace 25 años plantearon algo realmente nuevo para el país forzar la democracia a través de las armas era una idea radical y contradictoria pero audaz ahora proponen lo que muchos grupos políticos en el mundo concertación y diálogo así como hace 25 años Arturo Jarrín se desprendió de la izquierda convencional en una época de cambios Alfaro Viva hoy se enfrenta nuevamente a una izquierda dispersa y pendiente de líderes después de la entrega de armas los Alfaro Vive pasaron al olvido la historia oficial no reconoce la trascendencia que tuvo este grupo que sacudió las bases sociales del país me pregunto si las nuevas generaciones habrán escuchado hablar de ellos nunca sabremos cuál será el destino y sentido último de nuestros actos menos aún cuando son guiados por el impulso y la pasión como mi padre no imaginó jamás que las imágenes que se obstinó en guardar un día yo los usaría para contar esta historia una historia que tampoco imaginé contarla en la historia Gracias por ver el video. 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 Gracias.